Chicos, hoy les voy a mostrar el lugar donde vivo. ¡Acompáñenme! ¡Aquí te voy, San Pedro! Este es mi baño. Aquí es donde hago absolutamente todas mis necesidades. En este árbol es donde duermo. Es demasiado cómodo. Y aquí es donde tomo agua. 100% limpia. Aquí es donde cazo para poder comer. ¡Ay, mami! Pero a veces también vienen personas y es mucho más fácil para mí comer. ¡Dale like y suscríbete si quieres que me compre una mansión!